Música Una espalda sana con pilates Hoy aprenderás una secuencia de ejercicios que te ayudarán a estabilizar tu columna Inicias con los movimientos lumbares Música Primero vas a contraer tus abdominales botando el aire mientras flexionas tu espalda Regresas a una posición central Ahora, dejas que los abdominales se relajen, vuelves al centro Relajas tu abdomen, tu espalda aumenta el arco y vuelves al centro Combinamos los dos movimientos Flexionas, contraes el abdomen, botas el aire Inhala, vuelves al centro Ahora, relajas tus abdominales, inhalas Exhala, vuelves al centro De nuevo, flexionas tu columna, usas el abdomen Regresas al centro y te quedas en ese centro Estiramos una pierna atrás Y estos ejercicios nos van a ayudar al control y la estabilidad lumbar y pélvica El movimiento de la pierna ocurre sin que haya ningún tipo de movimiento en tu espalda Fíjate Tomas el aire subiendo Y botón bajando Cambias de piel Controlas tu zona neutra Tomas el aire subiendo Y botón bajando Arriba Y bajas Activas tus glúteos sin que ocurra ningún movimiento en la espalda Repites con la otra pierna Y levantas el brazo contrario Esto lo llamamos estabilidad cruzada Vas a subir y bajar el pie Esta vez quiero que exhales al subir Inhales bajando Asegúrate de mantener tu espalda estable Nada más se mueve Solamente tu brazo y tu pierna contrario Cambias de pierna Y de brazo No vas a llevar demasiado arriba la pierna Ni el brazo Solo hasta el lugar donde puedes mantener tu espalda estable Repetimos estos ejercicios de 5 a 10 veces Y descansas Respira Toma el aire profundo Y exhala Activando tus abdominales Activando tus abdominales Y exhala Activando tus abdominales Y exhala Activando tus abdominales Gracias.